Ansiedad Ansiedad de tenerte en mis brazos, musitando palabras de amor. Ansiedad de tener tus encantos, y en la boca volverte a besar. Ansiedad de tenerte en mis brazos, musitando palabras de amor. Ansiedad de tener tus encantos, y en la boca volverte a besar. Tal vez esté llorando mis pensamientos, mis lágrimas son perlas que caen al mar. Si el ecuatormecito de este lamento, hace que esté presente en mi soñar. Quizás esté llorando al recordarme, y estrella es mi retrato con frenesí. Y hasta tu oído llegue la melodía salvaje, y el eco de la pena de estar sin ti. Ansiedad de tenerte en mis brazos, musitando palabras de amor. Ansiedad de tener tus encantos, y en la boca volverte a besar. Tal vez esté llorando mis pensamientos, mis lágrimas son perlas que caen al mar. Si el ecuatormecito de este lamento, hace que esté presente en mi soñar. Quizás esté llorando al recordarme, y estrella es mi retrato con frenesí. Y hasta tu oído llegue la melodía salvaje, y el eco de la pena de estar sin ti. Si el ecuatormecito de este lamento, hace que esté llorando al recordarme, y estrella es mi retrato con frenesí. Gracias. Gracias.